Hola, en el día de hoy les voy a explicar como es que yo preparo mi buquete o arreglos florales con perfumes y maquillajes, en este caso perfumes y maquillajes de abon, para tanto el día de valentine como cumpleaños y cualquier otro evento. Para esto vamos a utilizar un búcano, como este que tengo aquí, tape, el tape debe ser transparente completamente para que no se vean con los productos, vamos a utilizar también un balloon, en este caso de happy valentine day. Vamos a utilizar productos de abon, como el perfume MAC Maud de Avon, en este caso de MAC vamos a utilizar una sombra de 8 colores, como esta que ven aquí, una crema de manos de Skin So Soft. Y también vamos a utilizar flores, flores decorativas, que usted las puede comprar en Walmart, Michaels o en Dollar Tree. Y también vamos a utilizar los palitos de BBQ. Estos palitos de BBQ usted debe comprar los que son más grandes, en este caso les voy a mostrar cuánto mide. Mide 12 pulgadas. Aquí lo pueden ver de esta manera. El de 12 es el que tienen que comprar, ¿ven? Que es el que le va a dar más soporte a su arreglo floral o buquer. Aquí pueden ver que mide 12 pulgadas. Deben comprar este porque es el que le da más soporte y es el que se puede utilizar con los búcanos. Y también vamos a utilizar de relleno para mi búcanos estos collarcitos, que también los venden en las tiendas de craft, como Michaels, o Time Pottery, también Walmart y el Dollar Tree. Estos los pueden utilizar. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar el búcanos, ponerle adentro los collares. De estos que se utilizan para fiestas también y quedan bien bonitos. Y vamos a ponerle cuatro dentro. También es importante que tengan en cuenta el tamaño del perfume y de su producto que van a utilizar de abón para su buquer. Porque en este caso yo estoy utilizando el perfume de Marc Maud de abón. Y como ven, este perfume es más pequeño y es proporcional con mi búcaro. Si usted va a utilizar un perfume más grande o ya va a ponerle Body Lotion o Body Wash, ya se va a utilizar un búcaro más ancho con una base para que le proporcione suficiente peso en su base. Entonces ponemos las florecitas dentro del búcaro y las acomodamos como nos más nos guste. También ponemos el Balloon, es lo primero que ponemos. Y después vamos agregando los productos de abón. En este caso voy a poner el perfume. El perfume quiero que quede bien bonito aquí en la parte de adelante. También vamos a poner la sombrita. La sombra la vamos a poner de este lado. Espero que lo estén pudiendo mirar de la manera que lo estoy preparando y les guste. Para que ustedes también puedan hacer sus preparaciones. En este caso la cajita de perfume de Marc Maud también la vamos a utilizar. Y le vamos a poner un Lip Gloss de Extra Lasting Table. Con tape que ya se lo puse previamente. Pero tengo que adicionar en la parte de atrás el palito de BBQ. Que se utiliza mucho en la cocina también. También para campismo, para los marshmallows. Entonces me aseguro bien de que esté bien con el tape. Recuerden que el tape debe ser transparente. Para que le quede bien ajustadito y bien bonito. Y al mismo tiempo no se vea de la manera que usted lo preparó. Entonces ya lo tengo listo. Lo acomodo también. En este caso lo voy a poner de este lado. Así es como va quedando. Y ya lo que me faltaría sería la cremita de mano. Y como la crema yo quiero que me quede por encima de mi sombra de colores de abón. En este caso le puse dos palitos juntos de los de BBQ. Recuerden que me den 12 pulgadas. Que deben comprar. Y lo puse junto así. Y lo voy ajustando en la parte de atrás. Para que quede junto. Pero tengo que poner dos juntos para que me dé más largo. Para que quede por encima de mi otro producto. Que es la sombra. Como ven aquí. Y así me queda mi buque preparado ya. Que puede ser un regalito que tenga usted disponible para las ventas del día de los enamorados. Día del amor y la amistad. También para regalos de cumpleaños. O cualquier otro evento que usted quiera desear o regalar un buque bien bonito preparado con maquillaje y perfume. En este caso de abón. Muchas gracias por ver mi video. Y que tengan un lindo día. Bye. Adiós. Sigan mirando todos mis videos en Excellent Products and Amazing Prices. En mi canal de YouTube. Yo soy Ana B. Montenegro. Bye. Adiós.